Novoelero, Tamaulipas está en aparente calma ante la situación migrante, ya que en esta frontera no se ha registrado una llegada masiva de los mismos en busca del asilo político. Y es que este puerto fronterizo no es de preferencia para los mirantes, ya que hay pocos cruces diarios con citas del CBP-1. Sin embargo, las autoridades se mantienen en alerta ante esta situación, en donde nos informan que solamente las personas que tienen una cita ante el CBP-1, o algún permiso especial, son las que van a cruzar hacia Estados Unidos. La frontera de Nuevo Laredo se ha caracterizado en estos últimos 10 meses, 12 meses, un año, en donde el flujo de cruces o de citas preestablecidas bajó considerablemente, viendo así la ley que aplican en Estados Unidos, pues bueno, habrá algunos movimientos, pero consideramos si creemos que son otras las fronteras que pudieran tener mayor aforo. Las autoridades continúan con la vigilancia y los movimientos de diversas caravanas, pero hasta el momento no se reportan llegadas de migrantes. Y nosotros seguimos en comunicación directa, todos los días, con las protecciones civiles del interior de la República, en donde en caso de ver algún movimiento masivo migratorio que venga hacia la frontera, a cualquiera de ellas, pues bueno, nos ponemos en guardia. Nuevo Laredo se ha caracterizado por hacer las cosas, hacerlas en comunión y darle solución a este tipo de situaciones. En la ciudad ya son poco menos de 100 unos migrantes que aún están varados en distintos refugios. Contamos con registros de los migrantes que se encuentran en esta ciudad. La mayoría se encuentra en lo que es el albergue municipal, ya no son más de 50 personas y las que están aquí, pues bueno, ya cuentan con una cita ante el CBP-1 esperando su cruce para, bueno, pues para la entrada legal hacia Estados Unidos. Cabe mencionar que por otras fronteras como Piedras Negras y Tijuana, sí se registra una mayor llegada de migrantes que buscan el asilo en los Estados Unidos. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erna Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.